Se puede calificar de histórico y es que han pasado más de 30 años desde que sectores ligados al mar no se unen para enfrentar juntos los problemas que les son comunes. Luego de un trabajo que se prolongó por 8 meses, dirigentes de la pesca artesanal, salmoneros y navieros logran un acuerdo para terminar con las diferencias y avanzar juntos en crear una agenda social. Que llevan por ejemplo como los escapes de Salmón, como los barcos de Agüeta, como una infinidad de temas que en este momento lo estamos discutiendo y que son de una agenda diaria porque lo hemos visto que para el tema de Marea Roja, para el tema del Viro Iza, para el tema de Marea Roja, nos encontramos con que los planes de contingencia que tenía la autoridad no estaban de acuerdo con la realidad que nosotros vivimos, de tal manera que nos hemos juntado, de tal manera de analizar en conjunto las diferentes materias que nos atañen. Son temas que afectan tanto a la industria salmonera como al mundo de la pesca artesanal. Ya siguen saliendo muchos temas donde vamos viendo que vamos a ir construyendo una agenda en común, juntando esfuerzos, recursos ciertamente y voluntad para ir trabajando en esta agenda conjunta y que fue lo que nos ayudó en definitiva a firmar un convenio de acuerdo y también en esta oportunidad empezar a acercarnos al mundo político también para poder comunicar este acuerdo y sumarlos también a que se pueda tener apoyo político en iniciativas concretas. Dirigentes de la pesca artesanal destacaron la buena disposición de empresas salmoneras como Acuachile y Las Navieras, ya que cada sector tiene propuestas para beneficiar a la comunidad que habita en torno a la actividad marítima. Primero estamos acercándonos por el tema de las tripulaciones para nuestros barcos, ahí estamos haciendo un trabajo importante para la gente que no sabe, hoy día hay más gente, hay más barcos que tripulantes, entonces estamos trabajando con ellos, gente más, gente que su idiosincrasia en navegar, son gente con sangre salada en las venas, como dicen ellos. Y estamos trabajando un programa con ellos, primero con los tripulantes, los mismos pescadores y con sus hijos, ver la posibilidad de ir a mandarlos a estudiar para ser oficiales. Un programa complejo, no exento de problemas, pero estamos trabajando fuerte todo el gremio en eso. Además es un tema que hemos ido, como nos hemos ido conociendo, hemos ido trabajando, conversando, estamos también viendo el tema, un programa de desarrollo de proveedores, en el tema hoy día tenemos 3.000 personas embarcadas, esa gente hay que alimentar la red de los barcos, esto estamos a través de una planta de procesos que tienen ellos, es como creamos productos del mar para entregar a nuestras tripulaciones, que generalmente hay gente que le encanta el tema, los mariscos y pescados. Representantes de los tres sectores se reunieron con el asesor del senador Guido Girardi, ya que el siguiente paso es buscar apoyo parlamentario, no solo de la región, sino que de aquellos que estén dispuestos a respaldar esta inédita alianza, que ya ha dado sus primeros pasos.